La adopción de posturas forzadas o el mantenimiento de posturas estáticas o prolongadas en el tiempo provoca carga postural que en caso de ser elevada es uno de los factores de riesgo que se asocia comúnmente con la aparición de trastornos musculoesqueléticos. Así pues, la evaluación de la carga postural o carga estática y su reducción en caso de ser necesario es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos de trabajo. Son muchos los métodos de evaluación asociados a la carga postural. Estos métodos se diferencian por el ámbito en que pueden aplicarse, si evalúan posturas individuales o conjuntos de posturas, por los condicionantes para su aplicación o por las partes del cuerpo evaluadas o consideradas durante la evaluación. De entre los métodos observacionales para la evaluación de posturas, uno de los más extendidos en la práctica, junto con el método Rula o el método Reba, es el método OWAS. La principal ventaja de OWAS respecto a los otros métodos citados es que, mientras que los métodos Rula y Reba valoran posturas individuales, el método OWAS se caracteriza por su capacidad de valorar de forma global todas las posturas adoptadas durante el desempeño de la tarea de manera conjunta. Debido a ello, y a pesar de ser un método relativamente antiguo, el método OWAS sigue siendo en la actualidad uno de los más empleados en la evaluación de la carga postural. Como inconveniente, hay que señalar que las valoraciones obtenidas aplicando este método son menos precisas que las proporcionadas empleando otros métodos como Rula o Reba. El método OWAS, cuyas siglas corresponden a la expresión OWAS Co-Working Analysis System, es uno de los más empleados para evaluar la carga física derivada de las posturas adoptadas durante el trabajo. Los orígenes del método OWAS se remontan al año 1977, cuando un grupo de ergonomos, ingenieros y trabajadores del sector del acero en Finlandia lo desarrollaron inicialmente para este sector. Posteriormente, el método demostró su validez para ser aplicado a otros ámbitos de trabajo y fue adoptado rápidamente por su sencillez de aplicación. A esta sencillez se sumó el hecho de que en 1991 aparecía una versión informatizada, convirtiéndose así en uno de los primeros softwares para la evaluación ergonómica a disposición de los ergónomos. Con el paso del tiempo, un gran número de estudios científicos han avalado los resultados proporcionados por el método en ámbitos laborales tan dispares como la medicina, la industria petrolífera o la agricultura. Y los análisis de validación de resultados han demostrado que estos son correctos si se cumplen las condiciones para que el método pueda ser aplicado. Veamos, antes de saber cómo se aplica el método OWAS, los fundamentos de éste. El método OWAS es uno de los llamados métodos observacionales, es decir, parte de la observación de las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea a intervalos regulares de tiempo. Una vez que tenemos identificadas todas las posturas que adopta al trabajador al realizar su tarea, éstas son clasificadas en 252 posibles combinaciones, según la posición que adopten diferentes segmentos del cuerpo. En este caso el método tiene en cuenta la posición que adoptan la espalda, los brazos y las piernas del trabajador. Además, se tiene en cuenta la magnitud de la carga que manipula el trabajador mientras adopta cada una de las posturas identificadas. De esta forma, cada una de las posturas observadas es clasificada y se le asigna un código de postura, formado por los valores correspondientes a cada una de las partes del cuerpo en función de su posición durante la adopción de dicha postura. Para cada código de postura se obtiene una valoración del riesgo o incomodidad que supone su adopción, asignándole una categoría de riesgo. El método distingue cuatro niveles o categorías de riesgo para cada postura. De esta forma, una vez que hemos codificado las diferentes posturas durante la realización del trabajo, el método nos proporciona la categoría de riesgo de cada una de ellas individualmente, cosa que puede resultar muy útil a la hora de rediseñar el puesto, actuando sobre aquellas posturas que han resultado con un valor de riesgo más alto. Recordemos que hemos comentado al principio que la principal ventaja del método es la posibilidad de valorar conjuntamente todas las posturas adoptadas por el trabajador durante la realización de una tarea. Esto no significa que obtengamos como resultado un único valor de riesgo, sino que podemos evaluar todas las posturas a la vez sin necesidad de aplicar el método para cada una de ellas. El método OWAS nos proporciona también la posibilidad de evaluar el riesgo o incomodidad asociada a cada parte del cuerpo, la espalda, los brazos y las piernas, de forma global, es decir, considerando todas las posturas adoptadas. Para ello, y de forma similar a la asociación de cada postura con una categoría de riesgo, se asigna una categoría de riesgo a cada parte del cuerpo en función de la frecuencia relativa de las diversas posiciones que adoptan las diferentes partes del cuerpo consideradas por el método en las diferentes posturas adoptadas. Veremos más adelante esto con más detalle. Analizando las categorías de riesgo obtenidas para cada postura observada y las categorías de riesgo para las distintas partes del cuerpo, podremos identificar las posturas más críticas y los miembros con mayor carga postural y así determinar las acciones correctivas necesarias para mejorar la tarea. Veamos ahora cómo aplicar el método en un puesto de trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es observar la tarea que lleva a cabo el trabajador. Si existen diferentes actividades a lo largo del periodo observado, tendremos que realizar una división en diferentes fases de trabajo. Esta división es conveniente cuando las actividades desarrolladas por el trabajador son muy diferentes en diversos momentos de su tarea. De esta forma, si la tarea realizada por el trabajador es homogénea y la actividad desarrollada es constante, la evaluación será considerada como simple. Por otro lado, si la tarea realizada por el trabajador no es homogénea y puede ser descompuesta en diferentes actividades o fases, la evaluación será considerada como multifase y el método se aplicará separadamente para cada fase. Otra cosa importante que hemos de tener en cuenta es establecer el periodo de observación necesario para el registro de posturas. Considerando que la muestra de posturas recogidas debe ser representativa de todas las posturas adoptadas por el trabajador en la realización de la tarea. Esto implica que en puestos de trabajo de ciclo corto, donde las actividades se repiten en periodos breves, será necesario un tiempo de observación menor que en puestos donde se llevan a cabo tareas muy diversas y sin ciclos definidos. En general, serán necesarios entre 20 y 40 minutos de observación del puesto para tener una idea de las posturas adoptadas en el mismo. Sigamos con la aplicación del método. Otro aspecto que hemos de determinar es la frecuencia de muestreo, es decir, cada cuánto tiempo se observará y anotará la postura adoptada. Como norma general, lo aconsejable es recoger los datos de las diferentes posturas a intervalos regulares de tiempo, habitualmente a intervalos de entre 30 y 60 segundos. Que el intervalo de recogida de datos esté más cercano a los 30 o a los 60 segundos dependerá de la frecuencia con la que el trabajador cambie de postura, así como de la variedad de posturas adoptadas. En general, cuantos más cambios o diversidad de posturas haya en la tarea observada, mayor debe ser la frecuencia de muestreo y registro de posturas. Es decir, el intervalo de tiempo entre observaciones debe ser menor. En cualquier caso, debemos asegurarnos de que el número de observaciones realizadas siempre sea suficiente, ya que este dato influirá en la precisión de la valoración obtenida. Hemos de tener en cuenta que la verdadera proporción de tiempo en cada postura se estima a partir de las posturas observadas. Por lo tanto, el error de estimación a la hora de evaluar un puesto de trabajo aumenta a medida que el número total de observaciones disminuye. Estudios previos han encontrado que el error máximo cometido con un 95% de probabilidad cuando se realizan 100 observaciones es del 10%. Si el número de observaciones aumenta a 200, 300 o 400, los errores máximos cometidos son del 7, el 6 y el 5% respectivamente. Es decir, aumentando el número de observaciones disminuimos el error máximo cometido. Una vez que hemos establecido si el análisis se va a realizar en una sola fase o es preferible una evaluación multifase y tras definir el periodo de observación y la frecuencia de muestreo, se observará la tarea durante el periodo de observación fijado y se registran las posturas con la frecuencia de muestreo conveniente. Esto puede realizarse mediante la observación in situ del trabajador o bien a través del análisis de fotografías o la visualización de vídeos de la realización de la actividad por parte del trabajador. Finalmente, se codificarán las posturas observadas, como veremos a continuación, para obtener la valoración del riesgo debido a la adopción de posturas en el desarrollo de la tarea. Realicemos un pequeño resumen de los 10 pasos a seguir para la aplicación del método UAS a la evaluación de una tarea. Determinaremos si la tarea debe ser dividida en varias fases, es decir, si realizaremos una evaluación simple o multifase. Si las actividades desarrolladas por el trabajador son muy diferentes en diversos momentos de su trabajo, se llevará a cabo una evaluación multifase. Estableceremos el tiempo total de observación de la tarea dependiendo del número y frecuencia de las posturas adoptadas. Habitualmente el tiempo de observación oscilará entre 20 y 40 minutos. Determinaremos la frecuencia de observación o muestreo, es decir, decidiremos cada cuánto tiempo se registrará la postura del trabajador. Habitualmente este valor oscila entre 30 y 60 segundos. Observaremos y registraremos las posturas. La observación de la tarea se realizará durante el periodo de observación definido y se registrarán las posturas a la frecuencia de muestreo establecida previamente. Pueden tomarse fotografías o vídeos desde los puntos de vista adecuados para realizar las observaciones. Para cada postura se anotará la posición de la espalda, los brazos y las piernas, así como la carga manipulada y la fase a la que pertenece si la evaluación es multifase. Codificaremos las posturas observadas. A cada postura observada se le asignará un código de postura que dependerá de la posición de cada miembro y de la carga. Se emplearán para ello las tablas correspondientes a cada miembro. Calcularemos la categoría de riesgo de cada postura. A partir de su categoría de riesgo se identificarán aquellas posturas críticas o de mayor nivel de riesgo para el trabajador. Calcularemos el porcentaje de repeticiones o frecuencia relativa de cada posición de cada miembro. Este porcentaje de cada posición de cada miembro, espalda, brazos y piernas, se calculará respecto al total de posturas adoptadas. Calcularemos la categoría de riesgo para cada miembro en función de la frecuencia relativa calculada en el paso anterior. Se conocerá así qué miembros soportan un mayor riesgo y la necesidad de rediseño de la tarea. Determinaremos en función de los resultados obtenidos las acciones correctivas y de rediseño necesarias. En caso de haber introducido cambios, evaluaremos la tarea de nuevo con el método OWAS para comprobar la efectividad de la mejora. Como hemos dicho anteriormente, gran parte de la evaluación con el método OWAS consiste en codificar las posturas identificadas durante el tiempo de observación y a la frecuencia de mostreo establecida. Pero, ¿qué es el código de postura? ¿Cómo se obtiene? El código de postura es una cifra formada por cuatro dígitos. El primer dígito dependerá de la posición de la espalda del trabajador en la postura estudiada. Si el eje del tronco del trabajador está alineado con el eje caderas-piernas, es decir, si la espalda está derecha, el primer dígito o puntuación es 1.